En un pudín vas a batir 200 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar. Como voy a hacer 3, tengo 600 gramos de manteca con 600 gramos de azúcar blanca. La manteca está pomada, ¿bien? Echa pomada que quiere decir que no está derretida, no está sólida a temperatura de la heladera, sino que es un intermedio que es como una pomadita, ¿bien? Bien blandita. Bien blandita, con el calor que hace en verano, en un ratito la sacas de la heladera y la tenés. Batimos bien, batimos con el azúcar, hasta que esté bien cremado. Se empiezan a disolver los granitos del azúcar y se empieza a poner más clarita la manteca. Empieza amarilla y termina blanquita. Un rato de batido bastante largo, 5 minutitos de batido. Con su casa con la batidora eléctrica. Una vez que tenés esto batido, le vas a ir agregando los huevos. Para un pudín, 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, vas a usar 4 huevos. ¿Bien? Como yo si hice una receta por 3, le voy a agregar 12 huevos. 12 huevos. Pero no le voy a agregar los 12 huevos de golpe, Ale. No, de golpe no. Porque ¿qué pasa? Esto es una emulsión, es pura grasa. Le estoy agregando contenido de agua. Se tiene que ir emulsionando bien. Entonces le voy agregando de a uno, gracias Gladys, para que se vaya emulsionando tranquilito. Veo que incorpora, agregó otro. Veo que incorpora, agregó otro. Perfecto. Y usted como ve, le voy adelantando como si a esta receta, Gala. Vele por allá, a su derecha. Sí. Tiene 3 bowls, ¿no? 3 bowls. Y cada bowl tiene 3 espátulas de bomba. Sí, señora. Porque en cada uno de estos vamos a dividir esta base, ¿bien? Y vamos a hacer los budines. Por eso va a ser 3 distintos, pero con la misma base. 3 distintos, pero con la misma base. Entonces, recopilando entonces, usted puso, para uno solo, 200 de manteca pomada y 200 de azúcar, 5 minutos chiqui chiqui para cremarse, ¿dice? Exactamente. Cremar, ¿eh? Y después a eso le agregaría 4 huevitos de gallina. Exactamente. Pero nosotros hacemos todo por 3. Por 3. Porque se van a hacer 3, ¿eh? 3. 3. Yo voy agregando los huevos, pero bien despacito. No quiero curar este proceso. Así que si quieren, se puede a la arcojo a placer. En un minutito, ¿eh? En un minutito. Bueno, yo me voy a tomar ese minutito en hacer esto porque no lo quiero apresurar. Fijate que se va incorporando bien, bien. Obviamente, se va haciendo cada vez más líquido esta preparación de manteca y azúcar, que era bien densa. Es que lindo que se ve esa cámara, ¿eh? Se va haciendo cada vez más líquido. Es que lindo, señor director. Mirá cómo se mete adentro. Mira cómo se va metiendo ahí adentro. Ahí va. Ay, 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 no me caiga. Es un helicóptero. Es un helicóptero. Ahí está. Está cada vez más líquido adentro gracias a los huevos. Todavía no tiene ningún sabor, más que el de la manteca, que ya es un saborazo. Sí. Más que el del azúcar y más que el de los huevos. Los sabores de esencias y demás se los vamos a agregar en un ratito. Uno va a tener de limón, uno va a tener de naranja. ¿Sabe que estoy volviendo a los sabores clásicos? Sí. Estoy volviendo a las rasaduras tan ricas. Algo solo con rasadura de naranja es increíble. Sí, yo creo que se está volviendo a poner de moda las cosas clásicas. Clásicas. Que hoy en día las llaman vintage. Pintas. Las cosas viejas, con las que te criaste. Y el cocina también. Sí, el cocina también. Exactamente. Bueno, fíjese que incorporamos todos los huevos y fíjese lo ligero que quedó esto. ¿Bien? No quedó cortado, no tiene una textura cortada. Eso es porque lo fuimos haciendo muy de a poquito. Y batiendo constantemente. Y batiendo constantemente. En un ratito vamos a seguir con esta receta. Muy bien, le propongo una cosa. Seguramente esto hay que abatirlo un poquito más y después dividirlo proporcionalmente en tres. Exactamente. Pero mientras tanto, ahora sí, estamos en condiciones de presentar formalmente nuestro móvil desde Ichigualasto, provincia de San Juan, el Valle de la Luna. Adelante ustedes. Debe haber más de ley que de costumbre, porque es muy lejos. Este programa es divertido. Y es con la conexión. Estábamos en condiciones. Ahí está. Lo escucho. Isalive. Isalive. Siguiendo la luna en su vuelta invisible. La noche seguro me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible. Pato, no entiendo. ¿Estamos al aire? Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta no se diga bien. Estás al aire, papito. Vamos, sacó la cabeza. Sí. Qué va, ya vamos a llegar, eh. Y no, una cosa, nos vamos, le avisamos que están al aire y volvemos. Vámonos, Dalia. Vamos y volvemos. No, es que debe ser difícil porque además... Es muy complicado. Nosotros también siempre nos manejamos con celulares, que el productor se llama y llama al otro productor, pero por ahí no hay señal. No hay señal. Entonces, más difícil. No hay señal. Pero bueno, nos viene bien porque así terminamos los bobinos. Sí, pero por supuesto, sí. ¿No terminamos los bobinos? Eso no está muy aguachento. Ahora le falta, le falta. ¿Qué le falta? Le falta la cantidad de harina. Ahora le falta. Por eso estaba tan lindo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir en este momento, porque la harina la vamos a poner después de saborizar. Entonces, sacamos esto. Aparece que ya está San Juan, ¿eh? Sí, ahora sí. No, no le creo. Hasta que no lo vea, no lo creo. Vamos a probarlo. A ver si es verdad esta vez.